Personal de la Alcaldía de Santa Tecla se desplegó en la residencial Los Alpes Suizos para buscar posibles focos de contagio de COVID-19. La caza del virus comenzó en el Distrito 1 de Santa Tecla, donde habitan más de 1.600 personas, quienes recibieron atención médica en sus domicilios para detectar casos sospechosos de coronavirus u otras afecciones. Lo que buscamos con esto es, al contener los contagios, poder, al cabo de 15 días, bajar la curva de contagios para que Santa Tecla no solo salga del top 5, sino que también salga del top 10. La Alcaldía también busca acercar los servicios médicos y proporcionó kits para fortalecer el sistema inmunológico y medicamentos. Lo que buscamos es atenderlos en sus casas, atenderlos cerca de sus casas, y asegurarles a todos que les vamos a dar la atención debida. La población aprobó los esfuerzos municipales. La verdad que es muy buena idea, primero porque hay casos que tal vez las unidades de salud no se dan cuenta porque a la gente le da miedo salir. Entonces, venir a buscar las casas a la colonia es una magnífica idea para ayudarnos mutuamente. De mucho, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos ni de qué tomar, y entonces nosotros ya sabemos dónde podemos prevenir y lo vamos a tomar en cuenta, aparte de mi hija y de mi familia. Las jornadas médicas se desarrollarán en todo el municipio, informó la Alcaldía de Santa Tecla. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.